Hola, buenas tardes ya. Yo me uno a los agradecimientos de mi vicerector por la invitación que nos ha cursado la Miguel Hernández. La verdad es que mi presentación va enlazada junto con la de Faraón. Él terminaba su exposición hablando de lo importante que era la estrategia, la filosofía. Yo voy a detenerme más en los aspectos de fontanería que también aparecía en su presentación. En concreto voy a centrar mi presentación sobre el tema de los recursos audiovisuales, que ha sido un eje estratégico de la política del vicerectorado como una de las líneas de apoyo a la innovación educativa. Esta diapositiva ha sido la que ha presentado Faraón. Los tres elementos que para nosotros son muy importantes en el desarrollo de los materiales audiovisuales, por una parte el factor humano, con los grupos de innovación tecnológica educativa. Después un elemento de apoyo técnico que es la fragua. Y por último, para la difusión de los materiales estamos haciendo uso de nuestro ecosistema tecnológico en concreto, de nuestro campus virtual y de una herramienta que hemos desarrollado para ello que se llama Vértice. Los grupos de innovación tecnológica educativa surgen como una iniciativa del vicerectorado. Desde 2009 existen convocatorias de ayuda que intentan aunar esfuerzos de profesores de áreas de conocimiento similares y que también con la posible participación de profesores de otras universidades, incluso de alumnos becarios y de personal de administración y servicio, presentan proyectos de innovación educativa. Y en concreto, dentro de las seis líneas de actuación que hay, el desarrollo de contenidos digitales y de materiales multimedia es de la que voy a hablar hoy. Esta es alguna estadística de las convocatorias que hemos tenido. Los grupos de innovación educativa han tenido un crecimiento bastante amplio en los últimos tres años. Los grupos son bastante heterogéneos. La media de profesores por grupo suele rondar los ocho profesores, pero hay grupos de hasta 20 profesores. En la última convocatoria se han podido elaborar, gracias a estas ayudas, 420 materiales audiovisuales. La fragua surge como una unidad de apoyo a los grupos de investigación. Una vez han presentado su proyecto docente y sus propuestas de materiales audiovisuales, pues existe una unidad que, a través de la biblioteca y en colaboración con el servicio de informática, pues presta una serie de servicios para conseguir realizar estos materiales audiovisuales. Hay un conjunto de equipos y recursos, después también hay personal especializado. En esta fragua también se plantean actividades formativas. Estamos apostando mucho por la producción propia. Somos conscientes de que no podemos dar, abarcar en un colectivo de dos mil y pico profesores, hacerles el material a medida. Entonces, esto no es nada más que un apoyo, pero buscamos mucho la producción propia. Y después, en algunas otras diapositivas, veremos que es así. También hay un elemento muy importante, una vez que vas a publicar material, todo el tema de propiedad intelectual. Hay mucha reticencia con respecto a este material que yo voy a poner en abierto. ¿Qué va a pasar? Y bueno, pues la biblioteca, en este sentido, está haciendo una labor muy importante de asesoramiento en todos los temas de propiedad intelectual. Y también ayudan estas personas de un perfil más de tipo bibliotecario a escoger en qué portales, según el material, puede publicar el profesor. Estos son los elementos que conforman la fragua. Por una parte, el elemento humano, con una persona de perfil técnico que está apoyada en todo momento por el servicio de informática. Y después, un par de personas de perfil de bibliotecas que también está apoyada por el propio servicio de bibliotecas. Las personas que trabajan en el RUA y en OCW son al mismo tiempo asesores de la fragua para todo el tema de publicación y difusión de materiales. No me detengo mucho en la parte técnica. Hay unas salas de grabación para lo que nosotros llamamos las púas, que son las píldoras docentes de la Universidad de Alicante. Es un modelo calcado de la Polimedia de la Universidad Politécnica de Valencia. Ahí no hay ningún elemento innovador porque, tal como lo hizo la Universidad Politécnica de Valencia, está perfecto. Tenemos cabinas de producción de materiales, salas multimedia, en fin, una serie de elementos que rodean toda la elaboración y creación de materiales. Para difundir los materiales utilizamos nuestro campus virtual, que es nuestra intranet corporativa. Es una herramienta desarrollada por la Universidad de Alicante, con recursos propios, que lleva funcionando bastantes años y en donde cada miembro de la comunidad universitaria tiene un perfil adecuado a su rol. Entonces, hay un perfil para PDI, para alumno, para PAS. Esto tampoco es algo novedoso. Sí que lo que pasa es que alrededor de esta intranet nosotros hemos ido añadiendo elementos que quizás le dan un carácter muy completo a toda la actividad que tiene cada uno de estos miembros de la comunidad universitaria. Porque desde la intranet el profesor puede hacer gestión de investigación, puede hacer gestión docente, puede hacer docencia virtual y todo lo tiene dentro del mismo portal. Como parte de esta intranet corporativa, hay un elemento nuevo que hemos generado que se llama Vértice. Vértice es una herramienta que se ha desarrollado por el servicio de informática y que lo que intenta es contemplar todo el ciclo de vida de lo que es el material audiovisual, desde que se crea y hasta que se pone en internet. Por otra parte, Vértice lo que hace es aislar o separar todo el componente tecnológico que conlleva un material audiovisual y hacérselo más fácil al docente. Y sin preocuparnos un poco de cuál va a ser la evolución tecnológica. Es decir, Vértice tiene una capa de interacción con el docente pero por debajo lleva todos los engranajes que permiten que un vídeo se codifique. Bien para un teléfono móvil, bien para un iPad, bien para un portátil, cualquier elemento. Entonces, que esto seguramente irá cambiando con el tiempo y las velocidades de transmisión van a cambiar y los teléfonos van a ser más potentes. El profesor no tiene que preocuparse de cómo tiene que hacer esa labor porque por dentro la tecnología la implementa el servicio de informática y genera una serie de materiales que ya están en unos estándares que son aceptados por todos los medios donde tienen que ser consultados. El Vértice sale como una necesidad natural. Cuando empezamos a trabajar con materiales audiovisuales pues venía un profesor con un USB, otro venía con un DVD, este lo quería poner en RUA, el otro lo quería poner en OCW, a mí me lo codificar de esta manera, bueno, aquello era un poco caos. La casuística que se nos planteaba era tremenda y el personal con el que contábamos pues era muy poco. Entonces lo que hicimos ahí pues es intentar montar algo que nos resolviese todos estos problemas que teníamos de organización porque el material estaba sin identificar, con una identificación muy dispersa, la tendencia al uso de estos materiales cada vez era mayor, entonces intentamos ponerle un poco de orden al desorden con que nos estábamos encontrando antes de que fuese inmanejable. Bien, como decía antes, Vértice contempla todo lo que es el ciclo de vida del material audiovisual, desde su creación hasta su publicación. Permite que el profesor pueda hacer la carga del material, le ayuda a hacer la codificación, la catalogación importantísima para poderlo después depositar de forma correcta en cada uno de nuestros repositorios y por último la publicación. En esta parte es donde la fragua tiene un protagonismo muy importante. Este sería un esquema de cuál sería el funcionamiento. Por una parte el material se elabora en la fragua para el profesor que no ha tenido, no tiene material de producción propia, se elabora en la fragua. Al final de la fragua lo que hay ahí es un audiovisual digitalizado que después a través de Vértice se codifica, se cataloga y se publica en cada uno de los repositorios que tenemos y que ha comentado antes Faraón. Repositorio del RUA, el campus virtual de forma privada, etc. Una de las ventajas que tiene y que antes no teníamos es que el material es único, el audiovisual, el vídeo o el audio está solo depositado en un sitio y desde ahí se accede a todos los portales. Solamente hay dos excepciones, uno es un portal externo que es YouTube que nos obliga a publicarlo allí y después el RUA por las características de que el material se le da a una URL universal y se tiene que acceder desde cualquier sitio a ese material. A eso no lo hemos podido evitar y son las dos excepciones al tema de material único. Aquí hay una pequeña fase de diapositivas para que veáis cómo se hace. El profesor selecciona el archivo de su directorio, lo carga y se le sitúa en un espacio de trabajo temporal donde el material audiovisual permanece un tiempo determinado. El siguiente paso que es la codificación. Una vez que el material está en su espacio temporal puede codificarlo para vídeo o para audio. Como decía antes, la codificación de vídeo ya supone que al mismo tiempo se genera una versión de vídeo para teléfonos móviles en los estándares que haya ahora mismo disponibles. Al mismo tiempo, el profesor en esta etapa ya tiene que tener una idea de todo el tema de propiedad intelectual. Tiene que haber tenido ya un asesoramiento, un feedback con él, la fragua para que le indique cómo debe de publicar ese material. Se añade a una cola de codificación. Bueno, al final de todo, el profesor tiene una serie de vídeos codificados. Esta es la parte quizás en donde para nosotros es más importante porque el que se haga bien o no, la parte de catalogación del archivo audiovisual va a suponer que se vea bien en los repositorios que tenemos. Una vez que se ha seleccionado el material, hay que añadir una serie de metadatos, algunos de ellos que están completamente relacionados con el repositorio donde tiene que interactuar. Por ejemplo, en la parte de abajo se ve en qué áreas de conocimiento se va a depositar el material. Eso después tiene una traslación automática al portal de YouTube, al portal de iTunes. Y bien, por último, el profesor elige, con el asesoramiento de la fragua, en qué portales puede publicarlo. La publicación aquí está ligada a determinadas reglas. Por ejemplo, un material que se publica en iTunes se publica también al mismo tiempo en YouTube, pero antes tiene que estar publicado en el portal audiovisual de la Universidad de Alicante. No dejamos que un material salga al exterior sin tener una visibilidad interna tampoco. Y bien, por centrarme en alguno de los dos, quizás, repositorios más novedosos y que están en la nube, pues he traído dos ejemplos. Uno es el de iTunes. Yo creo que todo el mundo sabe cómo funciona iTunes. Al final, para poder visualizar los vídeos, tienes que tener descargada una aplicación donde tú ahí vas descargándote los materiales audiovisuales. Te permite hacer una suscripción a alguno de los canales de interés. En este caso pueden ser un área de conocimiento específica y todo el material que va apareciendo en ese canal te lo vas descargando en tu iTunes de tu ordenador y después lo puedes trasladar a un dispositivo móvil como puede ser desde un iPod para poder visualizarlo, un iPhone o un iPad. ¿Problemas que tiene esto? Bueno, pues ya sabemos que esto es propietario y que solamente tiene una visualización restringida a los elementos de dispositivos de Apple. Este es el portal de iTunes de la Universidad de Alicante. Y también hemos abierto un canal en YouTube. Aquí, a diferencia de iTunes, pues los vídeos se tienen que ver en streaming. No se pueden descargar. Bueno, se pueden descargar, pero no es lo normal. Lo normal es verlos en línea. Aunque creo que desde que está el tema de Mega Uloat, ahí creo que han quitado la posibilidad de descargar los vídeos recientemente. También se permiten las suscripciones. Y cuando nosotros apostamos por poner el material en estos dos canales, pues también teníamos la incertidumbre de cómo iba a responder la gente. Y lo primero que hicimos fue, primero, averiguar cómo se manejaban nuestros alumnos. Hicimos una serie de encuestas. Nos sorprendimos de que lo que dispone el alumno en su bolsillo es mucho más potente de lo que disponemos los profesores o cualquiera. El número de smartphones... Aquí traigo algunas cifras de un estudio de la Fundación Telefónica que ha salido recientemente. Y es que resulta que ya las líneas de banda ancha móvil ya son 14 millones en España y superan ya a la banda ancha fija. O sea, que nos damos cuenta de la movilidad, cómo está implantada. Y justo, además, España es uno de los dos países que tiene una mayor penetración en el teléfono móvil de aquellos dispositivos que ya tienen una inteligencia y una conexión a Internet permanente. Si, además, vemos que el aumento de la penetración de este segmento de dispositivos cada vez es mayor, pues nos estamos dando cuenta de que estos canales pueden tener una explosión de utilización por parte de nuestros alumnos. Y por eso ha sido el trabajar en esta área. Este es el canal de YouTube de la universidad. Aquí traigo solamente algunas cifras. Se puede ver que, si bien se han codificado muchos materiales por vértice, en realidad en la fragua solo se han preparado 500. Significa que el profesorado también tiene mucha producción propia. Eso es bueno para nosotros porque significa que podemos avanzar en este tema sin contar con que todo el profesorado necesita apoyo. Y bien, aquí estas estadísticas no hacen nada más que daros una indicación de la dimensión de esto. De YouTube, pues en 2011 hemos tenido 70.000 reproducciones de solamente 200 vídeos. Y cuando sacamos estadísticas, un poco por lo que comentaba Faraón, de ver cuál es el impacto de todas estas cosas, que a veces piensas que lo haces como una especie como de por qué hay que estar allí, pero no, te encuentras con que de las consultas de esas reproducciones, pues muchas vienen de América Latina. Es impresionante como algunos vídeos se han visto 8.000, 9.000 veces y esto ha permitido incluso que cuando sacamos estadísticas más particulares de los vídeos, pues vimos esta serie de vídeos del top 10 que claro, que muchos son del mismo profesor y que se quedó un poco extrañado de por qué esos vídeos estaban investigando un poco. Nos dimos cuenta que esos vídeos se estaban utilizando como material de apoyo en universidades de Latinoamérica. Entonces, este profesor, pues lo primero que hizo fue coger esos vídeos y reeditarlos, darles mayor calidad. Se estaba dando cuenta de que tenía un impacto externo y entonces ya los identificó bien como vídeos elaborados en la Universidad de Alicante. Le puso temas de propiedad intelectual, por lo menos ponerle un creative common, que la gente no te lo pueda poner en cualquier sitio y decir que son suyos. Y al mismo tiempo le sirvió para poder establecer contacto con esas universidades que lo estaban utilizando y lo que comentaba también alguna persona de la mesa, es decir, vamos a colaborar, pues aquí hay un elemento también de retroalimentación importante. Bien, pues esta era un poco mi presentación. Espero que haya podido aportar algo, diferenciar. Muchas gracias y después en el turno de preguntas. Gracias.